Hay un gran problema con Romina Mala Espina. Y creo que justamente a muchas mujeres se le ha clavado una mala espina en el ego. Muchas chicas han tenido una clavada en una mala espina en el ego porque hay frases de chicas que han hecho de su cuerpo un culto y cosa que aplaudo y felicito y no tengo nada en contra, que la empiezan a criticar. Es el caso, por ejemplo, de Luciana Salazar. Que yo la verdad, ahora está en politólogo o analista de política, que está perfecto lo que está haciendo, como estaba perfecto también cuando mostraba su cuerpo, que es lo mismo que está haciendo ahora Romina Mala Espina. Que te preguntas cuál es la diferencia. Claro, muy buena pregunta. Sol Pérez lo mismo, Sol Pérez, que también hace de su cuerpo un culto y me parece perfecto, lo vuelvo a aclarar y lo aplaudo, y que también está haciendo un programa igual a Romina Mala Espina, de hecho en el mismo canal también la critican. A María Nata. A María Nata, que empezó en los medios confesando un romance con Robin Williams, lo cual aplaudo, no tengo nada en contra, estoy escribiendo nada más. O sea, critican a una chica porque se le veían las tetas, realmente no lo entiendo. Agustina Canfer también la criticó. Agustina Canfer también. Sí, hay una lista larga. Pero bueno, tenemos obviamente... Por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Romina Mala Espina a Canfer se le tiró. Sí, sí, sí. Me la montó. Sí, y con Sol Pérez, Romina Mala Espina es cautelosa porque trabajan en el mismo canal. Pero en cuanto no trabajen en el mismo canal, agárrense de la respuesta de Romina Mala Espina contra Sol Pérez. Denisa, vos que te estoy mirando ahí con cara y que estás pensando, agarrate porque no le cayó nada bien. José, ah, perfecto. Sí, estoy muy concentrada. Sí. No, lo que sí me parece es que Romina la cuida Sol Pérez, pero Sol Pérez no la cuidó a Romina. Dijo, yo jamás mostraría así las tetas. No habló bien de Romina. Así que me parece que Romina debería no ser tan cuidadosa. Eh, bueno, vamos a ver entonces. Escuchá, ¿vemos este tape? Porque tenemos todas, y digo todas, no todes. Todas contra Romina Mala Espina, mirá. Te quiero preguntar, ¿cómo te contratan? Porque vos no sos del palo, no sos Mónica Candámberg, no sos Mónica Gutiérrez. Lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento, y por lo que vemos bajó. Muy bien, bueno. Bueno, volvemos. Dale. Quien está en pantalla diciendo Wall Street, que evidentemente no tiene ni idea de lo que pasa, ni de lo que sube, ni de lo que baja. ¿Qué pasa? Romina está ahí porque está buena. Tal vez ella en ese momento no estaba preparada para comunicar lo que tenía que comunicar, que era el tema del maraval. Ella creo que lo confundió con la Wall Street. Entonces ahí es donde los hombres empiezan a reír de nosotras. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿me entiendes? Podríamos demostrar que somos sexys, que nos pongamos lo que nos pongamos, pero que demostremos que también hay preparación. Con la remera, ¿sí vos la usarías? No, 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 no. Sí con un top abajo. Con un top abajo. Claro. No, no, no hay límites que... Por respeto al que te está mirando, a la audiencia. Vos podés ir con ropa sexy a una oficina, podés ir con ropa sexy a ir a buscar a tus hijos, y no podés ir mostrando las tetas. Ni a una oficina. Me parece que después baja el precio del laburo de todos los que estamos ahí. Hay contextos y contextos para ponérselo, no me parece que esté mal. Yo no me lo pondría para un noticiero, te soy sincera. Tengo la posibilidad de que me contraten sin necesidad de tener que mostrar el lomo. Las que critican siempre son las peores. Muy lindo culito, Cánfer. Vos estás en tu programa por eso también, por lo que veo. Ah, no. Cierto que vos estás por vudú y por real. Por cierto, ¿encontraste los papeles? Aplauso a Malaspina. Malaspina no solo tiene goma, sino que también tiene cabeza. Cánfer debería hacer lo mismo cuando le preguntan con qué plata compró su departamento. O sea, quedarse callada. Estoy hablando como televidente de lo que recibo al ver que en un espacio donde lo que importa es lo que se informa para Canal 26, lo que importa es cuán fuerte está la mujer que está al aire. La ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea. Tal vez donde se empiezan a reír los hombres de nosotros, que eso es lo que no está bueno y lo que hay que condenar, es cuando nos pasan esas cosas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, yo no puedo poner eso. Mirá como te muestro que te hablo de la bolsa. Claro, soy sólida, soy sólida y te cierro la boca. Me parece mal que se nos haya metido a todas por algo que hizo una persona. Que todas, digamos, en algo que no está bien. No tiene nada que ver lo intelectual con lo que uno se pone. Sí, me parece que hay límites, que no hay que cruzar. No sos conductora de noticiero ni te dedicás al periodismo. ¿Cómo llegas a conducir un noticiero? ¿Qué pasa? Romina está ahí porque está buena. Un horror. Qué poca solidaridad, chicos. No, cuánto prejuicio, ¿no? No, no, un horror. Porque yo, ante la misma pregunta de Amalia, le digo, vos tampoco eras del paro de la política. Claro, no eras diputada. Te fuiste saciéndolo. Empezaste de una manera, pero estás naturalizando una situación que no está buena. Porque un poquito cada uno tiene razón en lo que dice. Sí, ya sé, pero tendría que ser un... Pero lo que... ¿Sabés qué pasa? Es quién lo dice. Porque cuando Luciana Salazar se la criticaba y se la boludeaba porque hablaba de política. Como compañera. Perdón, dale, Dani, ¿qué? No, que es horrible hablar así de una persona que está trabajando. Es como que yo salga a decir, vi a tal conductor que la verdad demuestra que no tiene nada en la cabeza, que nos hace quedar mal como seres humanos. Me parece horrible todo el discurso. Porque si tenemos que salir a evaluar las capacidades que tenemos todos en la tele, no queda nadie. Por empezar, yo me quedo en casa. Entonces, si es una chica que tiene ganas... Está bien, pero a veces... Porque también Sol dice, yo no necesito mostrar nada. Buenísimo. Pero dale, sean un poco más solidarias. ¿Qué te molesta? Si llegó porque está buena, ¿cuál es el problema? Llegó porque está buena. Pero aparte, ¿sabés qué? ¡A qué buenísima! Pero ¿sabés lo que pasa? Pero ¿sabés lo que pasa? Que esta es mi opinión. Que las personas que lo dicen, también les pasó lo mismo. O sea, Sol Pérez es la persona que más defiende el tema de, ah, no me juzguen por la ropa. Claro, están criticando lo que ellas tanto lucharon para que no se las tomen en serio. Y están criticando lo mismo. Y Luciana lo mismo. Luciana, cuando giró su carrera, la parte política, también se la criticó. No, pero perdón, ella se supone que la critican... Y ella tiene que estar más solidaria con esa gente. Igualmente, me parece que la discusión... Yo vuelvo... No, pero ellas lo que dicen es que Julieta no lo sabe hacer. Bueno, está bien, pero eso tiene que juzgar el gerente de programación. Claro, a eso voy. Digamos, hay alguien, me parece que... Perdón, Romina, Romina. Me parece que nos estamos perdiendo en qué dijo qué y a ver si hay una guerra entre... Cuando eso podría dejarse de lado y ver por qué los medios le dan la posibilidad a una persona que tal vez no está preparada, hablo de ella o de cualquiera, y no se la da a alguien que tenga otras características físicas y sí esté preparada. No estoy hablando de Romina, no estoy hablando de Sol, no estoy hablando de Granata. Digo, es la pregunta que me parece que nos tenemos que hacer nosotros como medio y en todo caso analizar las decisiones que se toman. Está bien, pero ese es otro debate y está perfecto, está perfecto, está perfecto. Ese es el debate. No, pero está bien. Perdón, perdón, pasa en todos lados, ¿eh? No, pero está bien, pero no es solo en el medio, chicos. Bueno, claro, pero acá el debate es porque cuando la chica llegó por lo que llegó, poned el caso que quiera, por Linda, porque el gerente de programación es un calentón, es un gerente, lo que quieras decir, porque tiene una teta bárbara, lo que se te ocurra, ¿por qué la critican las chicas que sufrieron ese mismo estigma? A mí esa es la polémica que quiero abonar ahora. Exactamente, eso es lo que hace ruido. ¿Por qué Lucela Salazar no dice yo la banco porque la verdad yo lo sufrí también? Claro. Yo que mostré el cuerpo todo el tiempo, nadie podía darme, por cierto, todo lo que digo política. Claro, porque después que ella se mantenga en esta profesión depende de la preparación que tenga. Es un problema propio de ella también. Eso sin duda.